En el bloque anterior anticipamos que luego del corte estaríamos abordando la actualidad de Sprinter, un modelo emblemático para Mercedes-Benz a nivel mundial y en Argentina en particular por su producción en el complejo de Virrey del Pino. Veamos cómo transcurre su performance comercial y cuál es el rol dentro de la gama local. Bueno, Sprinter es la estrella del portfolio de Vans, líder en el mercado ya de muchísimos años, con clientes muy contentos, que eso también es quizás lo más lindo de la Sprinter. Tuvimos un facelift reciente de la Sprinter, un cambio de imagen y de algún tema interior. Ahora estamos lanzando en el 2018 los motores Euro 5, la línea Euro 5 de Sprinter, pero no es un cambio, digamos, es un tema de control de emisiones nomás. Y, digamos, Sprinter, las novedades que incluimos todos los años son las ediciones limitadas en los furgones mixtos que funcionan muy bien, tienen elementos exteriores estéticos, llantas, algún accesorio, cámara de retroceso, algún color especial que andan muy bien, lo hacemos en general dos veces por año, pero el producto está muy consolidado y hoy el trabajo en la Sprinter no pasa tanto por el producto, sino por ofrecer buenas alternativas de financiación, mucho trabajo en la postventa con los paquetes de mantenimiento, tratando de mejorar las eficiencias y los costos de la postventa, porque entendemos que, como dije al principio con el tema de la pick-up, un vehículo comercial no termina con la compra de vehículos, sino que realmente los costos operativos son algo importante y que los clientes cada vez más de este tipo de segmentos miran. Muy contentos, la producción argentina, la planta está full, estamos exportando a Estados Unidos, con lo cual estamos exportando un producto que hoy gira por Buenos Aires, también tiene, eso nos deja tranquilos también en la calidad que sale de esa planta, porque hoy exportamos a Europa en algún momento, ahora estamos exportando a Estados Unidos, con lo cual no hay una Sprinter Mercosur, es la misma Sprinter. Entonces, y ese es el éxito, por eso es el éxito, no es tan difícil, producto atractivo, buen precio, buena calidad, la gente lo compra, no es tan difícil. Las nuevas tecnologías para la propulsión están hoy en el centro de las actividades de desarrollo para casi todas las marcas, a lo largo y ancho de todo el mundo. Y claro, que Mercedes-Benz no es la excepción. Veamos cuáles son sus trabajos en la materia. Claramente, el camino es el vehículo eléctrico. En la división autos ya hay una clara estrategia de tener toda la oferta de producto, un espejo también con una opción eléctrica. Y nosotros en Vans no es la excepción. A fin del 2019, en Europa se va a presentar un hábito eléctrica. Nosotros miramos obviamente con mucho interés esto, porque creo que Argentina va a ir en ese camino, es algo que va a pasar. La pregunta es qué tan rápido, pero va a pasar. Los productos ya están en vías de desarrollo 2019 y que Argentina entre dentro de ese lanzamiento también es cuestión de tiempo. Creo que la gran pregunta es, por un lado, la infraestructura que se necesita para abastecer y para cargar esos productos y la red de estaciones y servicios van a estar listas. Y si impositivamente o si el precio al cual se puede llegar hace que la ecuación de un vehículo eléctrico sea atractiva. Hay distintas maneras de lograrlo, pero no es solamente un tema de las terminales, sino que es una estrategia país en donde, por un tema ambiental, no solamente de contaminación, sino auditiva. Es impresionante andar en ciudades donde ya hay autos eléctricos y no hay ruidos. Me pasan los autos y no se escucha nada y realmente es muy placentero. Entonces, creo que los beneficios son muchos, pero bueno, como dije, no depende solamente de la voluntad de las terminales, sino creo que es más un proyecto de país en donde obviamente las terminales juegan un rol fundamental, pero tienen que estar dadas otras condiciones. Hablamos luego de porciones de mercado dentro de la gama de Sprinter. En lo que es Sprinter, nuestra participación de mercado en ese segmento oscila entre el 35 y el 40%. En ambos casos somos número uno por una gran diferencia. A veces las diferencias, esa oscilación se debe a un tema de capacidad de producción nuestra, como dije, estamos exportando a Estados Unidos, entonces con lo cual, por ejemplo, el año pasado, en el primer semestre no tuvimos todo el producto que hubiésemos querido tener. A veces es una gran licitación que no ganamos nosotros, también crea una distorsión en este sentido. Pero en general, al estar dentro de esos volúmenes y mantener esa participación y mantener a través de los años, quiere decir que nosotros acompañamos los crecimientos del mercado. El segmento de los vehículos comerciales, generalmente, acompaña a la industria, quizás hay algún efecto Euro 5 que habrá pasado alguna vez de adelanto de compra en camiones, junto con Euro 3. Pero el crecimiento, nosotros en general, porque mantenemos la participación de mercado, acompañamos el crecimiento general de la industria. Y la expectativa para el 2018 es seguir acompañando el crecimiento, que ya enero se ve fuertísimo los patentamientos, eso nos está dando ya una indicación de lo que va a pasar en el año. Yo creo que vamos a andar en una industria cercana a las 980.000 unidades, ojalá lleguemos al millón, industria total. A ver, direccionalmente va a haber crecimiento positivo, y vamos a ver cómo evoluciona el año para ver cuánto de eso podemos aprovechar. Y llegamos al final de esta edición de Zona Utilitarios, dedicada por completo a la actualidad comercial de Mercedes-Benz en la Argentina, con sus productos comerciales. La próxima semana nos volveremos a encontrar para conocer las últimas novedades de la industria local y mundial. Hasta entonces. Máxim, ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Máxim, seguridad en movimiento. Querer. Poder. Hacer. Nueva Vito. A la medida de tu trabajo. Mercedes-Benz Vans. Automotores Aedo. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos. Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Telefono 03489, 434200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors. Concesionario oficial Ford. La ¿De qué hablamos de flotas? Dijo acá, sí. Gracias por ver el video.